¡Organía! ¡A ganar! ¡Cabocol! 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 ¡Sube la mano y grita gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bienvenido! ¡Cabocol! ¡Gol! 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 ¡Oh! Contento por haber rubricado ya su contrato de Carolina hasta 2025. ¿Cuándo presentaría la convocatoria, su primera convocatoria de cara al partido frente a Perú y Uruguay? Gracias. Muy contento por volver a trabajar en Bolivia. Aún más, defendemos los colores del país, de la selección boliviana. Es un motivo de mucho orgullo para mí, para las personas que van a trabajar conmigo también, para mi familia, para los brasileños que me conocen. Así que es un momento muy importante en mi vida y en mi carrera. Y la convocatoria creo que el lunes ya tenemos que dar los convocados. No sé los que están jugando afuera si tenemos que comunicar antes. Esto es una organización de la federación, pero creo que el lunes tenemos los convocados para el partido entre Perú y Uruguay. Antonio, buenos días. Buenos días. Ha presentado a dos colaboradores más. ¿Cuánta gente más le incorpora a su equipo de trabajo? Y bueno, si los profesionales van a ser bolivianos o vendrán desde Brasil? Sí, viene uno más para trabajar directamente con nosotros. Hay dos puntuales. Estoy pensando en bolivianos que conozco, pero todos están trabajando. Ya vamos a ver lo que conseguimos hacer. Son personas que conocí cuando trabajaba en el Bolívar y, si es posible, vamos a contar con ellos. Lo más importante ahora es tener las personas para trabajar para el próximo partido. Las personas puntuales para trabajar para el próximo partido contra el Perú. Porque después vamos a tener cuatro, cinco, seis meses para organizar todo. Así que el pensamiento ahora es solo este partido contra el Perú. Pero conmigo viene un preparador atlético, un analista, un auxiliar y otros dos puntuales para este partido ante Perú y Uruguay. Sí, sería importante tener un tiempo mayor para entrenar a los jugadores. Esto vamos a ver el próximo año, cómo van a organizar el campeonato. Trabajo. Yo creo que las personas que me conocen un poco mejor acá saben que trabajo mucho, mucho. Espero que los resultados vengan también, ¿no? Yo voy a vivir en La Paz. Yo creo que un entrenador tiene que vivir donde trabaja. Esto vale para cualquier profesión. Así que voy a vivir aquí, voy a vivir el fútbol boliviano, voy a ver partidos, voy a hablar con entrenadores, con jugadores. Intentar organizar un poco más todo lo que condiz con la federación. Lo más importante ahora es pensar en el partido ante el Perú. Ahí después sí, vamos a sentar, vamos a hablar mucho, hacer reuniones para que podamos mejorar casi un todo. Para que Bolivia, dentro de su organización, pueda clasificarse para el Mundial. No es fácil. No, empezamos muy mal. No es que tengo que venir aquí. No, es así. Muy mal, son cuatro derrotas. Pero yo creo que se puede mejorar. Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Noto en sus palabras que la prioridad es el partido de Perú. Sí. Tenemos un referente como es Marcelo Martins. ¿Uno diría Martins y 21 jugadores más para ese partido? Lunes, lunes. El próximo lunes creo que vamos a tener la convocatoria y todos van a ver los jugadores que están ahí. Profesor, ¿cómo está? ¿Qué campos de entrenamiento va a utilizar? Tenemos el campo de Chumani, Ananta, el de All-Wiready. ¿Para el entrenamiento? Sí, esto aún no hemos hablado, ¿no? Porque firmé el contrato hoy. Así que en las próximas horas vamos a decidir lo que es mejor para los jugadores. Siempre hay que poner en cuenta esto, ¿no? Lo que es mejor para ellos, lo que es mejor para el partido que vamos a tener por adelante. Así que en las próximas horas vamos a decidir. A Chumani, a Chumani para mí era mejor porque es cerca de mi casa, no vivió. Vivió ahí, así que todo es más cerca. Pero hay Ananta hoy, hay Guarina también, ¿no? Que viene el Olo y es ahí. Así que vamos a ver lo que es mejor. Douglas. Profesor, ¿considera usted que la base para el partido con Perú tendrán que ser los jugadores de Bolívar, Stronger y Norbert Reddy, que son los que juegan en la sede de gobierno? Sí, los que estaban, yo creo que ya tenemos una base de las eliminatorias pasadas. Así que yo creo que para este partido hay que poner ahí siempre una base que estaban convocando. Ahí, no sé si de Stronger, Bolívar, Oues, yo creo que estos tres equipos tienen un porcentaje mayor de jugadores en la selección. Pero vamos a analizar los otros equipos también. Bien, sábado quiero ir a Cochabamba para ver a Aurora y a Stronger. Domingo quiero ver el principal partido de domingo que va a ser el clásico, ¿no? Cruzeño, Blooming y Oriente. Así que vamos viajar, vamos a analizar todo para que podamos poner ahí los jugadores que están en un mejor momento, los que tienen también histórico en la selección. Creo que esto es importante. Profesor, más allá de todo el trabajo que se tiene que hacer, uno se da cuenta que usted tiene un cariño profundo por Bolivia, ¿no? Acá ha llegado por Bolívar, que lo ha puesto en la vitrina, y hoy está dirigiendo la selección, que es la primera experiencia que usted tiene dirigiendo selecciones. Sí, yo siento el cariño del pueblo boliviano porque soy una persona simple, ¿no? Voy ahí en la Fiera del Alto, giro por toda Bolivia, para mí no es un problema. Me doy muy bien con la gente boliviana, por la calle, por todo. Así que me encuentro muy a gusto acá, no solo yo, como mi familia también, cuando vivimos aquí en La Paz. Así que espero hacer un gran trabajo, ¿no? Trabajar, voy a trabajar mucho, y espero que los resultados vengan también, que será importante para todos. Última pregunta, Mónica, por favor. Gracias, profesor Mónica Loza, para el equipo de Poder. Un placer volver a verlo, y todavía tenemos ese recuerdo de la pasta que nos ha preparado para el programa, para una nota especial. Profesor, ¿usted es consciente de la falta de condiciones que hay para la selección boliviana? Es un tema que ha estado incomodando a, sobre todo al último director técnico, casi todos los técnicos, por la falta de condiciones, no solamente a los técnicos, también a los jugadores. Y en algún momento incluso termina, no puede realizar el trabajo que usted tiene planificado, o no puede realizar usted con la comodidad que tal vez tenía en Bolívar con la Nanta, ¿no? Es consciente de esa situación. Además, la Federación Boliviana de Fútbol últimamente ha estado cambiando o modificando por varios temas que han estado sucediendo en el torneo local, que esperemos que no se ve por supuesto el próximo año, pero ha afectado el trabajo de la selección boliviana, ¿no? Tal vez algún proyecto que con el que usted ya tenía en mente o planificado. ¿Es consciente de esa situación? Y, profe, Pato Rodríguez ya se ha nacionalizado, así que no sé si lo va a tomar en cuenta, ¿no? Yo soy consciente de todos los problemas que pasan aquí en el fútbol boliviano. Yo creo que un entrenador que no conoce bien el fútbol boliviano llega aquí y se queda ahí espantado con todo lo que pasa aquí. Pero la intención es mejorar un todo, ¿no? Falta un centro de alto rendimiento a la Federación. Esto todos saben. La Federación sabe, ¿no? Espero que ellos puedan construir lo más rápido posible, que sería importante para los jugadores bolivianos, para la Federación Boliviana. Pero mientras no tenemos, tenemos que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Intentar mejorar las cosas, usar el centro de alto rendimiento en Neonanta, entrenar en Achumani, en Guarina, intentar dar las mejores condiciones para que los jugadores puedan jugar al fútbol, que es lo que ellos tienen que pensar en este momento. Así que soy consciente de todo, de las dificultades aquí, pero vamos intentar mejorar, vamos intentar trabajar con lo que tenemos e intentar organizar un poco más las cosas. ¿Sobre pato? Sobre pato, sí, no solo pato, como creo que tenemos otros jugadores ahí nacionalizados, ¿no? Sino, Rafinha, si no me engaño, del Blumen, Kyrie también, ¿no? Es uno de ellos, Reynoso, ¿qué más? ¿Quién? Yo creo que son estos, ¿no? Los jugadores que son nacionalizados. Así que vamos a tomar en cuenta así para la próxima convocatoria. ¡Gracias!